El Girlechero, una de las razas cebuinas criadas a campo en la Hacienda Nueva Trinidad en Brasil, cuenta con animales de alta genética, que se venden como reproductores para aumentar la producción lechera de la región. Además que son bovinos doble propósito y su cría está en ascenso. Son todos ganados seleccionados, seleccionados para la venda de genética, para la venda de embriones y son todos seleccionados para la producción lechera. Hay algunos hijos de ellos acá y generalmente estos toros están en centrales de semen. El Girlechero está en pleno crecimiento porque es un ganado muy bien adaptado para la producción lechera en nuestro país, que tiene un clima tropical y también es un ganado muy solicitado para que realicemos el cruzamiento con el ganado holandés. Tenemos así un ganado que produce mucho leche y al mismo tiempo es adaptado a nuestro país, diferente del ganado holandés que produce mucho leche pero no es adaptado a nuestro clima. Entonces tenemos que hacer muchas cosas, muchas cosas para que ellos tengan un bienestar. Nuestro tratamiento es siempre así, los animales son tratados a campo y no son exigidos al máximo con mucho concentrado, con hormonios, no hay nada de eso. Todas las lactaciones aquí, acá, son realizadas de esta forma para que possamos saber el verdadero potencial del animal. Así, utilizando hormonios o utilizando un exceso de concentrado, a veces mascaramos el verdadero potencial del animal. Estos animales capaces de producir grandes cantidades de leche por día, tienen una buena rusticidad para resistir a altas temperaturas y parásitos externos como las garrapatas. La producción media del ganado varía de 25 hasta 35, 40, llegando a 40 kilos. Una de las ventajas del ganado guir es esta, tiene una gran resistencia a carapatas, diferente del ganado holandés. Puede estar en el sol, puede estar con el clima quente como tenemos acá, que la producción lechera no calma. El técnico recomienda a los ganaderos bolivianos inclinarse por esta raza, por las condiciones y el clima similar entre Brasil y Bolivia. El ganado guir, así como es bien adaptado a nuestro clima, es adaptado al clima de la Bolivia, que es un clima muy parecido con Brasil. Entonces, para que consigamos una producción lechera muy buena, debemos utilizar el ganado que tiene una genética seleccionada para eso y sea muy bien adaptado a nuestro clima.